Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un vídeo más de Guild War 2. Esta vez os voy a enseñar el respirador submarino que han puesto nuevo de Navidad. Y bueno, la verdad es que está bastante chulo, ya que nos da como un efecto de legendaria debajo el agua. Ahora lo veréis, este respirador acuático es exótico y bueno, lo podemos conseguir de dos maneras. O bien haciendo la ruta de PvP, que es como yo lo voy a enseñar, o abriendo regalos gigantes, ¿vale? De estos del día invernal. Yo he abierto más de 20.000 regalos de estos y todavía no me ha tocado. Hay gente que ha abierto muy pocos y le han tocado muchos seguidos, o sea que depende la suerte. Si veis que nos toca, pues podéis hacer la ruta de PvP y bueno, es bastante sencilla, ya que también la podemos repetir, ¿vale? Y ahora con las diarias, pues también podemos subir un poco más rápido esto. Es al completar la ruta, nos dan este saco exótico y nos dejan elegir varias cosas, que ahora vais a ver. Aquí lo estáis viendo todo lo que nos dejan. Y tendríamos que elegir el saco de huele de viejo marino. Esto es lo que nos da el respirador acuático, ¿vale? Esto nos puede tocar o bien en los regalos estos que os digo de Navidad, del día invernal gigantes, o lo podemos elegir por la ruta de PvP. Yo en mi caso lo voy a elegir aquí. Aceptar, sí. Y como veis ya lo tengo aquí. Le doy doble clic y nos deja elegir de qué peso lo queremos. Bueno, de qué tela lo queremos, si ligero, medio o pesado. Yo voy a elegir lo pesado. Aquí como veis. Aceptar, sí. Y aquí lo tengo. Ahora estáis viendo que el que sigo llevando es de nivel 77. Y no sé, eso lleva por lo menos ahí dos años. Nunca ha dado por cambiarlo. Entonces, lo vamos a equipar y le vamos a dar a que sí. También creo que le podremos cambiar las estadísticas aquí. Yo se lo voy a poner Berserker, que es como voy siempre. Aceptar. Y bueno, ya lo tengo Berserker. Ahora me voy a meter debajo del agua para que veáis el efecto que hace. Y bueno, aquí como veis hace como un efecto de legendaria. Como veis sale como esta especie de nieve, de hielo. Y va dejando rastro. O sea que para lo que es está bastante chulo. Ya que si queréis un respirador, pues mira. Podemos pillar este que es exótico. Con estadísticas exóticas y todo. Y al menos ya tenemos uno bueno, no como yo que seguía teniendo el verde. Y como veis va dejando este rastro. Está bastante chulo. Es como un efecto de una legendaria. Y aquí veis. Deja el rastro del hielo. Y está bastante chulo. También tendréis el vídeo de Fari en la descripción. Para que veáis todo lo que se puede conseguir terminando la ruta de PvP. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!